Música Música Hola a todos, bienvenidos a mi canal y a este vídeo parte 78 de la saga de los de Montecito El hombre que nunca será rey y la mujer que nunca será reina Una saga que tiene elementos de drama shesperiano, tragedia griega, telenovela y fábula de Sopo Concretamente de la fábula atribuida a Sopo, escritor de la Grecia clásica, conocida por el título El Pastor Mentiroso Una historia que advierte contra el abuso de confianza y enseña que las mentiras pueden volverse en tu contra Una moraleja importante que el dúo de Montecito no parece haber aprendido Su Alteza Narcisista, parte 78, drama en Nueva York Los narcisistas tienen la creencia sólida de que son mejores que el resto Es muy común que mientan o exageren sus logros para ser reconocidos Al mismo tiempo que ven a los demás como objetos Para los narcisistas la importancia personal es una constante Ellos son los más inteligentes, los más competentes, los mejores Ellos tienen que estar en lo más alto de la escala jerárquica Porque es el único lugar donde se sienten seguros y a salvo de amenazas Viven en una realidad paralela, en un mundo de fantasía En un cosmos donde ellos son el sol y los demás los planetas que giran alrededor del astro rey Están convencidos de su posición superior Es el yoísmo, el porque yo lo valgo y el usted no sabe quién soy yo En una palabra, narcisismo El narcisismo que exhibe la duquesa del cirio Y el que saca a relucir de vez en cuando el duque de la pluma roja Fruto de los años y años bajo abuso narcisista por parte de su esposa El royal renegado y exiliado en Montecito Se ha embarcado en una cruzada contra los medios británicos Y contra el propio gobierno británico Tiene seis casos abiertos contra home office y varios periódicos y tabloides del Reino Unido En uno de esos casos, contra los tabloides El príncipe declaró que la intrusión de la prensa Fue la razón de la ruptura entre él y su expareja Chelsea Davy De Zimbabue, con quien tuvo una relación de siete años Que tu marido declare ante el juez Que de no haber sufrido el acoso de la prensa Estaría hoy casado con otra mujer Tiene que molestar un poco Creo que alguno hoy duerme en el gallinero Creo que Enrique vive instalado en el victimismo Y por ello interpreta su ruptura con su expareja desde el prisma del victimismo No es capaz de aceptar que Chelsea no quería una vida junto al príncipe Y por eso terminó la relación Esa incapacidad de asumir responsabilidades Hace que Enrique busque un culpable Y su verdugo favorito es la prensa británica Él no acepta ni responsabilidad ni culpa En el caso contra la home office del Reino Unido Lo que se debate es si el gobierno británico Debe restituir el estatus como persona internacionalmente protegida Para el príncipe y su familia Dicho estatus garantiza que todos los países donde viajen o residan los suspects Deben garantizar su seguridad Y asumir con los gastos de esa seguridad Es decir, dinero público Dinero del contribuyente sería destinado a la seguridad De los farsantes de Montecito Esto unido al hecho de que este caso judicial Que lleva en curso desde otoño de 2021 Ya ha costado a los contribuyentes británicos 300.000 libras Los abogados del Ministerio de Interior británico Explicaron que el comité encargado de decidir Acerca de la protección de figuras públicas Y miembros de la realeza Ya le otorgó a Enrique un estatus excepcional En las ocasiones en las que viajó a Gran Bretaña Y esos mismos abogados Afirmaron por escrito Que Enrique no brindó el debido respeto Al ministro del Interior Y a ese comité de expertos Encargados de la toma de decisiones En materia de seguridad y riesgo Y por tanto El ministerio iba a examinar a fondo Los costes de este proceso legal Enrique Esto te puede salir caro Es increíble que alguien Tan sumamente preocupado Por su seguridad personal Y la de su familia Revele en sus memorias Que durante sus campañas militares Mató a 25 talibanes Totalmente innecesario Estamos en 2023 Y los talibanes están de nuevo en el poder No se le ocurrió pensar Que ese dato le convertiría en un objetivo Para el nuevo régimen talibán A él y a su familia Y en este contexto de batalla legal Entre el príncipe Enrique Y el ministerio del interior británico Nos tenemos que situar Para entender lo que ha pasado esta semana No todo lo que brilla es oro No A veces es solo Meghan Intentando emular a la princesa de Gales Que ella deslumbró Cual criopatra En un vestido dorado Pues yo no voy a ser menos Parece ser que a Meghan No le gustó la reacción de Enrique Al ver a Catherine Que dijo Wow Vamos a hacer una encuesta ¿Quién lo lució mejor? Os leo en los comentarios No soy estilista Pero creo que usar sandalias Dejando a la vista tus juanetes No es una buena idea Los Harkle Acompañados por Doria Ragland Aparecieron en Nueva York Para que Meghan recogiese Su premio feminista Otro más que ha comprado De la MS Fundación para las mujeres Fundada por el ícono del feminismo Gloria Steinem Gloria Con lo que tú has sido En su discurso de aceptación del premio La ex actriz Instó a las mujeres a ser Y cito textualmente Las visionarias de su propia vida Meghan visionaria Esto viene al hilo De las revelaciones Que hizo recientemente Meghan Kelly Presentadora de la televisión americana Cuando aparecía de invitada En el noticiero de GV News Presentado por Dan Wooten Explicó que una fuente Muy cercana a la duquesa de Netflix Le había revelado Que mientras Meghan Estaba casada con su primer marido Trevor Tenía un vision board O una representación visual Con todas aquellas cosas Que le gustaría conseguir en la vida E incluía Fotos de la casa real Príncipes Castillo en el Reino Unido Etcétera Etcétera Si esto es cierto Desde luego Visionaria es También respaldaría Mi teoría De que Meghan Es mucho más calculadora Y maquinadora De lo que mucha gente piensa Teoría que expliqué En mi vídeo El plan de Meghan Volviendo a la entrega de premios Todo parecía Que era una buena noche Para Meghan Lucía vestido dorado Sonreía a las cámaras Pronunciaba su discurso De ensalada de palabras Sin sentido alguno Mientras su marido Y su madre Aplaudían desde el público Pero no Porque los acontecimientos Tras la gala Darían a esa noche Un giro trágico Que sería Lo más comentado Por los medios Un portavoz De los Assex Emite un comunicado Y explica Anoche El duque Y la duquesa De Sussex Y la señora Rackland Se vieron involucrados En una persecución Casi catastrófica A manos de un grupo De paparazzi Esta implacable persecución Que duró Más de dos horas Tuvo como resultado Varias colisiones En las que se vieron Implicados Peatones Y dos agentes Del departamento De policía De Nueva York Aunque el hecho De ser una figura Pública Implica un nivel De interés Por parte del público Nunca Debe costarle La seguridad A nadie Cualquiera de nosotros Al oír estas palabras Pensaría en escenas De las películas Fast and Furious O escenas De la película Speed Con mi actor favorito Keanu Reeves Y como no Pensaríamos En las circunstancias En las que murió Diana Princesa de Gales Y madre de Enrique En París En 1997 Y esto es exactamente Lo que este comunicado Pretende Que todos Establezcamos El paralelismo Diana Megan O Megan Y Enrique Pero Solo eso O hay algo más Lo primero Que tenemos que tener En cuenta Es la fuente La fuente Que hizo pública Esta supuesta persecución Fueron Los Sassex Sabiendo esto Nuestro escepticismo Se tiene que activar Sabemos que existe La verdad De Megan Y Enrique Y después está La verdad A secas También sabemos Que el narcisismo De Megan Dictamina Que ella y su familia Son los únicos Famosos Sobre la faz De la tierra Nadie Es tan famoso Como ellos Siempre escuchamos Noticias Sobre como Los neoyorquinos Están muy acostumbrados A ver celebridades En lugares públicos Celebridades O famosos Que no son Asediados Por la prensa Y pueden comprar Un café O incluso Usar el metro Pero no los Sassex Ellos son Demasiado famosos ¿No sería Una exageración Como exageraron Al contar la historia Del supuesto fuego Que casi acaba Con la vida De Archie En Sudáfrica? Pues ni había fuego Ni nadie salió herido Como en esta ocasión Nadie salió herido Nos hablan De una persecución De dos horas Todos los que hemos Visitado Alguna vez Nueva York Sabemos que Con el tráfico De esa ciudad Eso es imposible Además De ser verdad Que alguien Los seguía Lo normal Es que el conductor Entrase en un garaje Para despistar A los periodistas No que se prestara A jugar Al gato Y al ratón Durante dos horas El primero En cuestionar La versión De los duques Fue El alcalde De Nueva York Que declaró Que la escena Descrita Era algo Difícil De creer Esta es la versión Estadounidense De la célebre frase Los recuerdos Pueden variar El alcalde Como la reina En su día Los llama así Mentirosos El segundo En cuestionar Los hechos Fue el taxista Que conducía El taxi amarillo En el que Los Sussex Hicieron parte Del trayecto A su residencia En Nueva York Sunny Sin Nos cuenta No creo Que se le pueda Llamar persecución Nunca me sentí En peligro Estaban callados Y parecía Que tenían miedo Pero esto Es Nueva York Es seguro Había unos paparazzi Haciendo fotos Pero no hubo Persecución Por lo menos No mientras Estaban en mi taxi Y la policía New Yorkina Emitió un comunicado En el que dice El duque Y la duquesa Llegaron a su destino Y no hubo Colisiones Ni heridos Ni arrestos Drama Inventado Ficción Representada Para su próximo Documental De Netflix Y las imágenes Que demuestran Que la persecución Existió En la página Reddit Un usuario Compartió este vídeo En él Se ve Al taxi amarillo Estacionado En mitad De la carretera ¿Por qué Estaba allí Bloqueando el tráfico A los coches Que estaban detrás? Un paparazzi Hace fotos De los Sussex Y Doria Que se encuentran Dentro del vehículo La fuente Nos dice Que son Fotógrafos De Back Grid Una compañía De paparazzi Que trabajan Como freelance Y cualquier persona O cualquier famoso Puede alquilar Sus servicios Uno de los guardaespaldas De los duques Le pide A uno de los fotógrafos Que se retire Y se aleja Del vehículo Pero lo hace Cuando el paparazzo Ya ha tomado Bastantes fotos El taxi Sigue bloqueando El tránsito Pero ahora Hay dos patrullas De policía Que accionan Sirenas Y luces De emergencia Para pedir paso Finalmente El taxi Empieza a circular Y sigue recto Mientras que las patrullas De policía Giran a la derecha Es decir Su presencia No se debía A nada relacionado Con los Sussex No sé vosotros Pero yo no veo Nada catastrófico En estas imágenes Tampoco veo persecución También espero Que este incidente No catastrófico Sea usado Por los creadores De South Park Para su próximo capítulo Sobre el príncipe Y su mujer La verdad es que Tienen muchísimo material Para la próxima Sátira de los de Sussex Y Netflix Podría dramatizar este vídeo Y ya tendrían el avance Para su nueva serie De los de Montecito Me llaman la atención Las diferentes reacciones De los pasajeros Doria Mirando su regazo Estaría Mirando su móvil Enrique Visiblemente preocupado Y Megan Sonriendo Sonriendo Mientras la persiguen Y comprometen Su integridad física Sería ella El cerebro Detrás de toda esta operación Llamo a los paparazzi De Pac Reed No digo nada A mi marido Convenzo al mundo De que necesitamos Protección especial Allá donde vayamos Y estatus excepcional Creo contenido para Netflix Y alimento El miedo irracional De mi esposo De ver a su mujer morir En circunstancias parecidas A las de la muerte De su madre Jugada Perfecta Enrique Dijo en varias ocasiones No van a parar Hasta que Megan Este muerta No quiero Que la historia Se repita Es un juego Retorcido Enfermo Tétrico ¿Qué necesidad hay De infiltrarse En la psique De tu marido De esa forma? En las próximas horas Tendremos más información Sobre este incidente No catastrófico ¿Será esta mentira La que por fin Desenmascare a los del gallinero Y acabe con la firma Sussex? Lo veremos En el próximo vídeo Si este vídeo Te ha parecido interesante Puedes darle un me gusta Suscribirte Y compartirlo Con otras personas Soy OS Karam Muchas gracias Por ver mi vídeo Y nos vemos En el próximo